¡Hola a todos! Os voy a enseñar la casa de Villa Bolubis que he hecho en Minecraft con mi hermano. Aquí tenemos la entrada principal, el vestíbulo. Es una puerta redonda como en el libro. Es así rojiza y cálida. Aquí ya cuando entramos tenemos aquí el salón, que tiene la mesa de colores, la chimenea y todos los sillones. Aquí al lado está la biblioteca que es súper, súper grande. Tiene aquí unas escaleras para que se puedan subir a los libros más altos. Después aquí está el comedor. Es un comedor sencillo pero muy bonito. Y aquí tenemos el gom. Y aquí al lado del gom está la cocina, que tiene aquí una barra de bar. Y aquí tiene la mesa del comedor, la nevera, un cuadro. Después aquí está la habitación de los padres. Por aquí se sube por las escaleras. Y aquí en esta puerta, aquí está el baño. Que tiene aquí la bañera, que es como tipo jacuzzi. Y también jaboncitos. Y aquí tiene una pecera. Cerca del baño está la sala de música que tiene aquí el órgano, que es súper grande. Aquí está el estudio del padre, donde hace planos y muchas otras cosas. Aquí tiene una pequeña mesa para hacer reuniones informales y aquí su mesa de estudio. Un plano, una estantería. Después, cuando subimos por estas escaleras... Y aquí está la habitación de la niña. Que tiene aquí la cama, el telón que tiene para taparlo cuando va a dormir. Una estantería. Aquí tiene el estudio. Un puff. Y aquí la ventana esta redonda. Ahora vamos a salir afuera. Vamos a ir un poco rápido. Aquí vamos a salir a la terraza alta. Esta es la terraza alta. Muy bonita y grande. Después aquí en la terraza alta tenemos unas escaleras que bajan a la terraza baja. Y aquí tenemos la piscina. Aquí esta es la puerta de la piscina que redonda y aquí está la piscina. Es muy profunda y muy buena para nadar. Y le hemos puesto aquí un detalle que aquí tenemos la apertura esta. La rejilla que se abre. Vamos a salir de la piscina. Y aquí ya tenemos el jardín. Vamos a ir al final del jardín. Aquí el jardín está todo muy segadito pero es que al final ya está más descuidado. Aquí ya empieza a haber más hojas y hierbas altas. Aquí hay muchos árboles. Es como más sombrío. Y aquí está la puerta secreta. Vamos a quitar la hiedra. Aquí está la puerta que va por un túnel. Y aquí ya está este lugar tan maravilloso que es donde la niña del libro siempre viene aquí a estudiar. Y es el secreto de la casa de Villa Volumis. También tiene ahí unos loritos y una fuente. Y las plantas de Volumis que son amarillas. Es un lugar muy bonito. Bueno, pues esta es la casa de Villa Volumis en Minecraft. Que te parece en gran. Que te parezca todo el árbol, que te poetsúes. Nos van akt con los cubghítas.